Mildred Ávila Vera y Jesús Polmo, abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia, recibieron su constancia de mayoría relativa por la Junta Distrital 3 y 4, respectivamente, del Instituto Nacional Electoral, correspondiente a la integración de resultados y porcentajes de los votos obtenidos en la jornada electoral del pasado 1 de julio. Mildred Ávila dijo que como diputada federal electa iniciará actividades el próximo 1 de septiembre y representará el sentir social tanto de los habitantes del tercer distrito electoral como del resto de la población quintanarroense, mientras que Jesús Polmo recibió este mediodía en la sede del Distrito 4 la constancia que lo acredita como diputado electo y afirmó que no le fallará a la gente. Además, agradeció el apoyo de su equipo y de la gente que creyó en él y en su propuesta como abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.